este es sin duda mi bizcocho de salvado preferido súper súper fácil de hacer porque sólo lleva cuatro ingredientes delicioso para que lo puedas hacer en cualquier momento del día no te muevas de ahí que ya te cuento cómo es la receta vamos a necesitar 150 gramos de salvado de avena son más o menos unas 16 cucharadas 4 cucharadas de queso crema 4 cucharadas de eritritol una cucharadita de levadura en polvo dos huevos unas vallas de goji yo las he remojado antes y una mezcla de diferentes semillas vamos a poner los dos huevos y los vamos a batir ligeramente y luego agregaremos el queso crema este es un queso crema desnatado tiene muy muy poca grasa busca siempre quesos bajos en grasas cuando hace este tipo de bizcochos vamos a mezclarlo bien por supuesto que puedes usar una batidora si quieres yo siempre lo hago en los vídeos simplemente con un tenedor para que veas que con cualquier elemento de cocina que tengas en casa lo puedes hacer no necesitas nada especial y ahora entonces le agregamos el eritritol que también puede ser stevia y mezclamos bien ya tenemos tres de los ingredientes y ahora vamos a agregar lo que es el polvo de hornear apenas media cucharadita puede ser polvo de hornear royal o cualquier otra marca y entonces el cuarto ingrediente importante que es el salvado de arena como ves esta vez lo estoy usando tal cual lo compramos no lo he molido como suelo hacer otras veces para que quede una harina más suave pero tú si quieres lo puedes hacer a mí me gusta porque le da un toque muy rústico este bizcocho y además es más fácil y más rápido de hacer y ya está listo si le quieres agregar algo como yo que le voy a agregar vallas de goji semillas pero si lo comes así nomás o con un poquito de ralladura de limón ya está delicioso incluso le puedes agregar simplemente esencia de valilla yo le voy a poner entonces las frutas y las semillas mezclamos bien y así lo vamos a tapar con film y lo vamos a dejar unos minutos aquí lo tenemos como ves el salvado crece porque absorbe el líquido entonces ahora en un molde que podamos llevar al horno que yo le he puesto apenas unas gotitas de aceite de oliva lo vamos a poner para llevarlo al horno a 180 grados durante más o menos unos 30 40 minutos esta receta como te dije antes lleva unas 16 cucharadas de salvado de avena yo lo estoy haciendo así doble porque la voy a compartir también con mi esposo que le encanta este bizcocho entonces tenemos para comer más o menos unos cuatro días si tú quieres puedes cortarlo en porciones y congelarlo o simplemente hacer la mitad de la receta aquí lo tienes recién sacadito del horno mira qué doradito que está está buenísimo y este es entonces el bizcocho súper fácil de salvado de avena está buenísimo delicioso tiene todos los nutrientes de las bayas de goji y las semillas y además como tú sabes lo útil que puede ser en una dieta el salvado de avena espero que te haya gustado esta idea que me dejes un comentario y un like y nos vemos en la próxima receta